...el sindicato camionero que no maneja Moyano. Ahí está un rival de los Moyanos, se llama Sergio Aladio, que es el capo del gremio de camioneros en Santa Fe. Se ha conocido un audio de una escucha legal de teléfonos intervenidos por la justicia en una conversación entre un referente de los Moyanos y un preso en la cárcel de Piñero, donde el preso le dice que ellos son los que quemaron el sindicato de Aladio y que si ahora quiere que lo bajen a tiro, que pongan la moneda que dice lo cagamos a tiro. Vamos a escucharlo. Hola. Hola, Juan. Sí, ¿quién habla? Escuchá, tu número me lo pasó Seba Camaño. Sí, ¿quién habla? Escuchame, nosotros somos los que le prendimos fuego al sindicato de Aladio. Ahora vos querés que lo caemos a tiro, tenés que bajar la moneda, amigo. Bajar la moneda y lo caemos a tiro al toque. Como la vez pasada. Vos sabés que bajar la moneda y lo hacemos al toque. Pero después nos comunicamos bien. Bajar la moneda y lo hacemos lo que vos quieras, como siempre. Bueno, ahí en la foto estaba Pablo Moyano con uno de los dos interlocutores que hablaba, que era el referente de él. Bueno, llama mucho la atención y preocupa muchísimo cómo es que se compran y venden estas cosas, ¿no? No es que no sepamos qué ocurren, pero nos llama la atención escucharla así, como es una negociación. Y hasta parecería casi un pedido de, bueno, bajar la moneda es pagar. Si querés que hagamos lo que vos querés, si querés que hagamos lo que vos necesitas, primero pagamos y después vamos y hacemos lo que quieras. Tenés como un menú abierto de opciones de lo que podés pedir. Pero además, para los incrédulos, mira este dato. En el sindicato de la provincia de Santa Fe ya se atentó contra la vida de un ex secretario general, Abel Berois o Beruá, quien fuera asesinado por encargo y sus autores materiales e ideológicos están condenados por la justicia. O sea, no es que no ocurrió, ha ocurrido esto. Ha ocurrido. ¿Ese era el caso o es otro el que lo habían enterrado en el propio, lo habían escondido en el propio gremio, en la bolsa de residuos del contenedor? Bueno, ahora todo lo que pasa en el interior de las cárceles de nuestro país, ¿no? Hemos mostrado, por ejemplo, gente que se dedica a hacer estafas virtuales como oficinas abiertas dentro de la propia cárcel con elementos que están totalmente prohibidos también, ¿no? Con gente que tiene acceso a internet, a un teléfono. Y eso no solamente pasa en Santa Fe. Acá pasa también y le hemos mostrado. Sí, lo cierto es que, a ver, Chulich, que es la persona que estaba con Moyano en la foto, que sería el lugarteniente de los Moyano en Santa Fe, creó un sindicato alternativo al de Aladio en Santa Fe en un gesto para acercar las posiciones con Moyano. El gobierno de Alberto Fernández le dio un reconocimiento legal a la estructura en enero del 2020 a través de una inscripción otorgada por el Ministerio de Trabajo. O sea, hay una batalla fuerte política en Santa Fe que habrá que ver si esta conversación qué viso de seriedad tiene, porque parece referirse a algo que pasó antes. Porque le dijo, si vos querés que lo caguemos a tiro, poné la moneda. Como que ya habría manifestado su intención de hacer un atentado. Es muy grave, la verdad, muy grave.